En esa dimensión llega el Perú. Ya había unos movimientos previos en la Universidad de San Marco de Lima y la influencia de Córdoba fue el detonante. Y se acogió en su esencia reivindicativa, no solo como movimiento estudiantil intrauniversitario, sino en su proyección con la sociedad. Y por eso los líderes, el gran líder de este movimiento va a ser Víctor Raúl Ayala Torre y él, como presidente de la Federación de Estudiantes del Perú, se une a los obreros y van a participar en protestas, en reclamos, en reivindicaciones sociales. De tal manera que la reforma fue una hoguera, que renovó la universidad, agitó también a la sociedad y dio unos frutos inmediatos respecto a la renovación de profesores, de asignaturas, de métodos, que era lo que en ese tiempo se predicaba. Y la misión que tiene la universidad y que tenemos los universitarios, el compromiso con la sociedad, porque la universidad es la conciencia de la sociedad. Ya vivimos una época de universalización de la educación y de manera especial de la educación superior. De tal manera que el derecho fundamental de la persona a la educación no se puede quedar en la educación básica, sino tiene que llegar a la educación superior. Ningún ciudadano debe quedarse sin la educación superior. Esa es la meta que debemos de estar expectando para que se cumpla. La mayor amenaza son los centros de gran poder, que siguen teniendo vigente la actitud de no educar tanto a la población, sino mientras menos educados sean, es mucho mejor para la manipulación de ellas, en opinión y en todo lo demás. El principio que se estableció en la CREES de 2008 de la educación superior como un bien público social, como un derecho humano y como una responsabilidad de los estados es completamente vigente. Algunas cosas se han logrado a partir de allí, pero no ha sido claro que eso haya marcado de manera definitiva las políticas públicas de educación superior en toda América Latina. Más bien, podría decirse que lo que ha sido es un elemento que ha servido para coordinar la resistencia, no sólo en nuestro continente, sino también en otros, frente al avance de los proyectos economicistas, mercantilistas y de privatización. La CREES 2018 se realiza, todos lo sabemos, a 100 años del movimiento de Córdoba, un movimiento que marcó los ejes principales de una tradición universitaria latinoamericana, de una identidad de las universidades en América Latina. Esta identidad que se puede resumir de manera muy general en los temas de compromiso con el desarrollo y la democratización de los pueblos, con la independencia y soberanía nacionales frente a los Estados Unidos y el imperialismo, con el tema de la autonomía universitaria y de la democracia al interior de las universidades, con los temas de la libertad de cátedra y de la cientificidad de la universidad, siguen siendo prioritarios y sirvieron durante muchos años, décadas completas, para construir un modelo de universidad muy vinculada al proceso de desarrollo económico y de construcción nacionalista en los países de América Latina. Creo que el reto de la CREES 2018 es dar elementos que permitan recrear, reconstruir una tradición universitaria latinoamericana. Hoy nosotros tenemos el reto de hacer una desmistificación del mercado como fin último del trabajo universitario, de la actividad universitaria, como elemento regulador de la vida universitaria y como elemento directivo de las políticas de educación superior en nuestros países. Entonces, el mercado existe, no lo vamos a borrar de un plumazo, no quiere decir que las universidades no pueden tener nada que ver con el mercado, pero sí quiere decir que no podemos reducir a las universidades ni a la dinámica del mercado, ni al objetivo de participar con bienes intercambiables en el mercado. La acción central es un proceso de repolitización de la universidad. A mí me parece que la universidad se tiene que politizar, no en un sentido electoral, por supuesto, en el sentido de asumir como propia la tarea de crear opinión, opinión fundada en el conocimiento, la reflexión, la investigación, el análisis histórico, la cultura y el arte, que tiene que plantear los temas centrales de debate de nuestras sociedades, los problemas de la justicia social, de la desigualdad, la pobreza, la democracia, y proponer y dirigir alternativas para asumir un papel de liderazgo intelectual y moral en la sociedad contemporánea. Tenemos el reto de la equidad de género, ya hemos alcanzado paridad en números entre hombres y mujeres en la matrícula estudiantil, pero eso es insuficiente, tenemos que lograr que las profesoras, las mujeres académicas, tengan igualdad de condiciones laborales, de posibilidades de avance en sus trayectorias académicas, y de acceso a los espacios de liderazgo y de toma de decisión de las universidades. ¡Gracias!